Con Security Breach solo hay dos opciones, o lo consideras el mejor juego de FNAF, o lo tienes en la cabeza como el juego que arruinó la historia, y si tu eres la segunda opción este vídeo te interesara, y es que si bien revivir a Molten Freddy y Springtrap fue para muchos una de las peores decisiones de todo FNAF, hay ciertos argumentos que indican que el incendio siempre tuvo que fallar, y que ese hermoso cierre jamás significó algo, así que hoy te presento, el plan de Henry siempre estuvo destinado a fracasar. Antes de empezar, quería decirles que esta teoría no la escribí yo, sino que su autor original es Vandy Sugar, el cual también me dio permisos para traerles esta teoría al canal, quería traerles esta teoría más que todo para informarlos, y que tengan otra perspectiva del final de Security Breach, así que suscríbete para ganarte un peluche de Moondrop, sin más empecemos. Primero que todo tenemos que desmentir algo, y es que no, Scott no se sacó de la manga que Molten Freddy y Scraptrap sobrevivieron al incendio, en el propio FNAF 6 y juegos posteriores hay algunas pistas que apuntaban que el plan de Henry no salió como se esperaba, por ejemplo, el Ultimate Guide donde se decía esto, y pues ahora vamos por el primer dato, y es que muchos no saben pero en los papeles que aparecen en las demandas, aparece un inciso que dice, Mientras intentaba disfrutar de un día y divertirme en un establecimiento de Fazbear, quede atrapado y encerrado en una pequeña área confinada después de que el suelo cedió muy por debajo de él, como ya tendrán que saber, esta demanda es precisamente el sofacón del Pizza Place, donde este se hundió por el incendio y Fazbear Entertainment construyó el Pizza Plex arriba, el segundo dato que tendrás que recordar, es que no había un guardia predeterminado para hacer el plan, al principio de FNAF 6 podemos ver como Baby hace una cuenta regresiva hasta cero y después se apagan las luces, Esto representa que Baby mató a ese guardia, y por esa muerte otro guardia tuvo que contratar Henry para hacer su plan, siendo este Michael, El siguiente dato es la libertad que le tenía Henry a los animatrónicos, y es que como dijimos en este video, que Henry no te deje engañar, ya que él es un hombre muy corrupto, y es que en realidad los animatrónicos desde siempre ya estaban dentro del Pizza Place, esto porque existe la probabilidad de que los animatrónicos te aparezcan en cualquier noche, como cuando a Germán le apareció Scrabby en la noche 1, haciendo más inútil el plan puesto a que Henry ni siquiera los encerraba, los animatrónicos simplemente tenían mucha libertad, el siguiente argumento lo tenemos en la falta de responsabilidad de Henry, y es que Henry no murió en el incendio, este se suicidó en otro lugar después, esto lo sabemos porque posteriormente él no volvió a aparecerse, y aparte este en las novelas de FNAF también se termina suicidando, y el último dato que quiero que recuerdes es que Henry no conocía y ni le importaba a Michael, en primera podemos saber que Henry no lo conocía por la forma en la que este se le refiere en el final de FNAF 6, Siendo que en ningún momento se le refiere a él con su nombre, sino solo como mi voluntario, también tenemos que recordar que en el final locura Henry manda a Michael al manicomio, cosa que si realmente se conocieran no hubiese pasado, ya con todos estos datos, te puedo decir por qué rayos el plan fallo. Henry es un estúpido, y es que el plan de Henry tenía demasiadas fallas si te lo pones a pensar, siendo que si todos hubieran muerto en este final sería algo forzado, primero lo primero, para hacer uno de estos incendios bien se necesitaba de un terreno especifico, y es que por si no saben, un socavón es cuando hay cierta profundidad en un terreno, y pues por la demanda podemos confirmar que el pizza place fue construido en un terreno con un socavón, haciendo que cuando el incendio empezó, todo se hundió, lo cual provocó que personajes como Molten Freddy sobrevivieran, puesto que este podría escabullirse y no tener tanta exposición al incendio, este plan ocuparía un terreno firme para que hubiese funcionado, la segunda razón por la que fallo es porque Henry no eligió un guardia, el tipo agarraba gente aleatoria para hacer su plan, lo bueno es que una de esas personas aleatorias era una persona que ya tenía experiencia en el trabajo, para que el plan funcionase se ocuparía un guardia predeterminado, las demás razones son que Henry es un tonto, ya que el descuido varios aspectos del plan, como darles mucha libertad a los animatrónicos, o haberse suicidado sin estar seguro que los animatrónicos hayan muerto, ahora bien, tal como dice el Ultimate Drive, el plan no salió como se esperaba, ya que el plan por lo menos mató a Elizabeth y a Charlie, pero William y Molten Freddy si lograron sobrevivir, siguiendo que William sobrevivió tras el proceso de digitalizar su conciencia, Molten Freddy debido al sofacón este pudo escapar del incendio, para luego absorber a Charlie y Elizabeth, y que Vanessa pudiera reconstruir el cuerpo de Afton con las piezas de los Glamrocks, para que después Blob de igual forma absorbiera a Burn Trap. Ahora responderé la pregunta de por qué Blob luce como luce, ya que si bien esto no estaba en el hilo de Bandy, me gustaría exponer mi teoría para explicar esto, lo primero es que tenemos que recordar un dato muy importante, y es que Nard es prácticamente inmortal, ya que el endoesqueleto ha sobrevivido varias situaciones y sigue vivo, primeramente sobrevivió estando en las arcantarillas, lugar donde debería morirse por la humedad, pero ese no fue el caso ya que sobrevivió, después el sobrevivió ser incinerado en la jornada de reparación de ventilación que tuvo Michael, sobrevivió al incendio de FNAF 6, y también logró aguantar al incendio del Pizzaplex, y es que si analizamos, desde la primera incinerada Nard ha venido cambiando su apariencia, cuando se quemó por primera vez este se convirtió a Molten Freddy, y es por esto que Molten Freddy se llama así, ya que literalmente fue fundido, esta vez siendo manejado por la conciencia de Fountain Freddy, expulsando a Baby del cuerpo, después Molten Freddy tuvo que soportar el incendio de FNAF 6, y este ahora se convierte a Blob, y aquí entra mi teoría, y es que existe la posibilidad de que los cables de Molten Freddy se incineraran y se hayan convertido a los de Blob, esta vez siendo de un material como pegajoso en vez del acero que estaban hechos los tentáculos de Molten Freddy, y esto sumémosle su nombre, o sea Blob, traducido como gota o la mancha, lo cual podría significar que esta parte de Nard es tal cual una abominación, donde el remanente lo ha convertido en un verdadero monstruo, un monstruo que quiere absorber todo lo que tenga vida y hacerse cada vez más grande y poderoso, muchos piensan que Blob después de absorber a Burntra va a cambiar de apariencia, aunque al menos para mi esto es muy improbable, ya que lo más probable es que Blob sea la forma definitiva que tiene en Nard. Así que en conclusión, si el plan de Henry hubiera matado a todos sería la conveniencia más grande de guión de todo FNAF, el plan simplemente tenía muchas fallas y sería imposible de concretar, esto en parte por la estupidez de Henry a la hora de ejecutarlo, a mi personalmente me encantaba el final de FNAF 6, ya que era el cierre de todos nuestros personajes, pero viendo los argumentos que les presente, realmente sonaría muy tonto que esto fuera una realidad, así que si, Security Breach vino a mejorar este final, y darle una conclusión más realista a la historia de FNAF. Y espero que les haya gustado, recuerden que parte de la teoría fue hecha primero por Bandisugar, la meta de like será de 20.000 para más teorías, quería aprovechar para agradecer por todos estos dibujos que me habían mandado por Twitter, en serio muchas gracias, quería agradecer a Araya y a Gamer55 por algunos renders que aparecieron en el vídeo, saludo a los donadores de órganos, muchas gracias por unirse, a los que bustearon mi servidor de Discord, y a los que retuitearon mi último vídeo, si te gustaría ser saludado puedes retuitear el siguiente, sin más nada síganme en Twitter y TikTok, y suscríbanse para apoyar este canal, bueno adiós.